Dios, en este día venimos ante ti para agradecer las bendiciones recibidas, por cuidarnos y acompañarnos tanto en el frío como en la lluvia. Ayúdanos a tener el carácter para avanzar a pesar de la fatiga, del frío cortante o de los rayos del sol. Enseñanos aceptar nuestra humilde dimensión ante la majestuosidad de tus obras. Permíteme convivir sin distinción con todos mis compañeros motociclistas. Danos prudencia para conducir nuestras motos con seguridad. Líbranos de conductores violentos, obstáculos en el camino y mal clima. Bendice y protege mi motocicleta, mi casco, mi equipo de protección. Deja que muestre que mi motocicleta es un equipo de paz y diversión. Líbrame de tener un percance en mi camino. Ayuda en su recuperación a los amigos que se encuentran dañados por algún accidente. Dale pronta resignación a la familia de los caídos y abre la caseta del cielo a los motociclistas que llegan ante ti a recorrer las largas carreteras del cielo en la posada eterna donde algún día llegaremos. Por lo pronto, acompáñanos. Siempre te honraremos. Amén.